Hace seis meses acabo de inaugurar un restaurante de Miraflores llamado Los Parientes. Vamos a descubrirlo. Te estoy llamando, y en mis palabras tan tristes, mi voz es un ruego, te necesito, porque sin verte en mi vida, no te necesito. Se ve bueno el siumay, conchitos a la... ¡Ey, chef! ¿Cómo estamos, doctor? Bien, hermano. A la cocina, vamos, vamos, vamos. Ahora, Rodrigo, ¿qué fue? Mandil. Oh, ¿verdad? A cocinar, caballeros, vamos. Oye, mira, personas no autorizadas. Yo estoy autorizado, por si acaso. A tú, quédate ahí nomás. Ah, allá. Vamos a entrar a la cocina de Los Parientes. A ver qué hay. Acompáñame. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, mi gente, estoy aquí en la cocina de Los Parientes, y el chef Gonzalo nos va a hacer un platito alucinante. Vamos a ver de qué se trata, ¿eh? Deep de la abuela José. ¿Qué tenemos por ahí? Este es un queso crema, con queso de cabra, y crema de poros. Y era un queso que mi tía abuela, Josefina, por eso se llama el tío de la abuela José, nos ponía en todas las, los tradicionales lonches familiares. Oye, qué lujo, ¿ah? Mira, también me ponían mantequilla y mermelada nomás en la mesa. Ok, acá tenemos un poquito de trucha ahumada. Puedo imaginar la combinación de sabores ahí, ¿ah? O sea, este era tu lonche. ¿Con qué le combinaban esta cremita? En verdad, tened unas sustaditas. Que era tan bueno que con un pancito suficiente, claro. Tenía eso y un tapenada de aceitunas, que era buenazo. Un poquito de huevos de trucha. Bien trufada. Sí. ¿Y de dónde viene esa miel, ah? Ahí escucho, perejil, tomate confritado. Escucha, que veo esto y digo, pásame una tostadita, mi hermano, pero no hay nada. Ahorita viene, ahorita viene. Right now. Aceite de albahaca. Y arte. Gracias por la inspiración, tía Josefina. Muchísimas gracias. Riga. Sumay. Es un sumay de seco. ¿De seco? ¿Cómo es eso? Ahora va a ser. Está seco, no tiene, está seco por dentro. No, 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 no. Tiene seco y tiene un poquito de cerdo también. Buen. Está bien, vamos a probar al menos. Ocho milotejos. See you later. Acompañamos nuestro sumay con una base de crema de chocolate al azafrán. Procoto picado. Y un toquecito de culantro. Un chorrito de aceite de ajonjolí. Oiga, tío. Claro, sin gatitos no estaba completo el plato. Guau, mirá los colores de la pasta. Ocaso, ¿eh? Wally, ¿qué estamos haciendo por allá? Arce de langostinos con salsa americana. Mira esa pinta, mi hermano. Es una parijuela. Es un sabor, acá en los porientes ya se pasa. Y sin embargo quiero... Me dice que está rayando de pachicay. Ahora terminemos esto. Mira, hermano, ya no le pongas más porque eso así no más tiene demasiado sabor. Ya, cálmate. Un ajilimo por ahí. Tu florcita de culantro. Tu caballero de tobico. Listo. Ya está. Ahí, ahí. Ahora sí. Ya estamos listos. Cocinero, mesero, todo ya. Un poquito más y la planta también. Uy. Me hacen cocinar, me rompen la comida. Ahora vamos a probar. Deep de la abuela Josefina. Salud. ¿Quieres? ¿Quieres, quieres? Amigo, padre. Bien balanceadito, ¿ah? Te voy a ser sincero. En un principio pensé que iba a ser mucha sal porque pensé trucha curada. Luego tiene el otro ingrediente. Dije, no, va a ser too much. Pero con el quesito, con el creme porito y el pan que pega y le da textura, wow, una bomba. Y la miel ya, pues, buen trabajo. Está buenazo. Un ratito, un ratito. Salud. Y que conserven todas respetable distancia porque mi pobre alma se retuerce de celo. Mira, arranque. Antes de probarlo, presentación 10 puntos. Me gusta mucho la creatividad detrás de este plato. Tenemos carne de cerdo y de vaca molida con la salsa de seco. Eso lo tengo que probar, ¿ah? Salud. No me mire así, copa, que ya te voy a dar. Ya, tranquilo, basta tu coche. Con lámpara, obviamente, ¿no? Porque juntas todo el juguete. Y esos toquecitos de rocotito para que le pongan ahí el toque picante. Al principio dije, bueno, pero salsa de seco, choclo, no sé cuándo. Dije, no, too much. Pero ahora que lo pruebas, todo se junta como una sinfonía y pum, buenísimo. Hola, amiguito. ¿Quién más trae hoy día para almorzar? El plato guinezo. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué ha traído el ratito. Vamos a ver. Es que ustedes no saben, no se pueden imaginar, en cada bocado tienes unos langostinos alpachicay. Una salsa de perihuela, pero que le he probado esta, pero para tomársela solita. Tenemos el topico para que le dé un poquito de personalidad. Y el culantro florado, para que perfume todo. Diez puntos. Creo que esta es de las cocinaderas más divertidas que voy a hacer con el tiempo. Che Gonzalo me ha invitado a pintar. Pero no vamos a pintar con témpera, lamentablemente. Con algo mucho mejor. ¿Qué tenemos por acá, Che? Leches de tigre. Tenemos una de gemarillo, una de rocoto, beterraga, culantro y bueno, la original, que no era la blanquita. Qué creativo, qué innovador. Ya, ok. Yo agarro uno y agarro tú a las otras. Ya, yo voy con la de rocoto, así como... Como sale al corazón. Sí, como sale al corazón. Lo que te sale al corazón, Gonzalo. Sale ahí, Gonzalo, sale ahí. Ahí está. Oye, ¿de hecho que se llame el Gonzalo? Oye, ¿verdad? No, esto caigo. Como caiga, ¿no, Che? Sí, como caiga, como caiga. Ya tú decides. Ahí está, págala. La yapa, la yapa. Una más, ya, listo. Chévere, ¿eh? Ya, a ver, está de coladrito. No para acá, sí. Rojito, amarillo. Un picazo, estamos haciendo acá. Rellena todos los huecos. Rellena todos los huecos. Por favor, barra. Flores le dicen. Uy, ya, pasa. Mira, una pregunta, Che. ¿Has tenido alguna polémica que te dicen, oye, que no hace? ¿Tú sabes cómo se ponen a veces cuando uno quiere hacer algo de corazón, con buena intención y todo? Y ya te empiezan a hablar. Esta es una travesura. Lo podríamos llamar tiradito, ¿no? Que es un plato que pierda pasión, ¿no? O sea, es un poquito complicado a veces tratar de mantener a todos contentos. Pero esto acá es una locura buenazo. A ver si es cierto. Se ve bien, pero tú sabes que... Ok, acá tenemos un lenguadito, tipo sashimi, para pincharlo y pasarlo a través de toda nuestra leche de tigre. Ya, adicionalmente, chicharrón de calamar porque torrejitas y su respetiva chalaquita. Usa la torrejita de base, pues, como tapita. Buena idea, mira, torreja. Esto, por favor, doble todavía. Dale, igual, tío, igual, tío, igual, tío, igual, tío. Uf, sumón. ¿Qué? Falta, papá. Estoy empezando, mira. Está vivo, está vivo. Ah, no, falta, falta, falta. Suscribo ahí, a ver. A ver, chef, ahí, güey, 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 güey. Toma, listo, ya. Espérate, me tengo que cortar un poquito acá. Con cariño, para todo el Perú. Una patada ahí. Papi, la gustativa. Así. Estamos echando hielo. Este cóctel es un cóctel hecho a base de Gin Tanqueray con vainilla. Un poquito color, ¿ah? Campari. Mira, mira, Gonzalo, seguimos con las mismas tonalidades. ¿Te das cuenta? Para cerrar, un vermut ditorino. ¿Y por qué en taza y no en vaso? Porque la tía tomaba este cóctel delante de los nietos. Y para que no sepa que estaba chupando, se metía en taza. Ah, sí. ¿En serio? Anda. Siempre le preguntaban los nietos qué tomaba. Y entonces la tía le decía que tomaba té. Buena estrategia. Eso voy a hacer un look en la mañana, creo. Y el vermut tengo que le da ese color. Y entonces, como para disimular, le echaba eso. Qué paja. Y bueno, para completar, le echamos agua tónica a San Pellegrino. Y ahora sí. Con ustedes, tía Colomba. A ver, a ver, a ver. Cafecito de la mañana. Este es mi café, por si acaso. No está mal pensado, ¿ah? Café helado, pez cold brew. Yo no. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gonzalo Urbulú y soy el chef ejecutivo del restaurante Los Parientes. Oye, una cosa que me... Porque yo también tengo socios en el negocio, en Nueva York. No estoy solo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cómo haces cuando, como tú has mencionado, los parientes, son primos, tíos y por ahí alguien? ¿Respetan tu cocina o se quieren meter a decir no, hazlo así, hazlo así, hazlo así? Porque pasa a veces, ¿ah? A ver, mis primos son... Mi papá, absolutamente nada. O sea, él es el tío. Y los otros dos primos también. O sea, no tienden a meterse mucho adentro de la cocina, pero sí dejan comentarios. A ver, con seis meses de apertura aquí y con el éxito que están teniendo, ¿cómo ves tú el restaurante en los siguientes dos años? Yo creo que los parientes no se pueden repetir por todas las cosas que tenemos. O sea, el cuadro del abuelo, la biblioteca, el buzón para cartas. O sea, no podemos replicar todo eso en otro lugar. Si alguien viene y te dice, Gonzalo, solamente puedo probar dos platos aquí en los parientes, ¿cuáles serían? Dos que elegieras, no me dejes nada, ni dos, nada. Ah, qué tranca, qué tranca, qué tranca, qué tranca. Amo el papardere con el lomo, que es un plato sencillo, es un papardere a la crema con un lomo entre los champiñones. Pero en esa simpleza está un sabor brutal y que te traslada a los años 80, ¿no? O sea, te traslada a ese comedor elegante. ¿Y el otro? A el otro. Ah, el macedonio, el estiradito macedonio. Sí. Por todo el protocolo que tiene, ¿no? Sí, de todas maneras, la creación es el protocolo. Vengan, vengan, vengan. Los vamos a recibir con los vasos abiertos. Estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No te olvides de darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver nuestro siguiente video. ¡Buenazo! ¡Hasta la próxima!